¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy les traigo un video acerca de un iPad que tiene código de bloqueo y cuyo código la dueña ha olvidado. Entonces nosotros necesitamos regresarla a su estado de fábrica, restaurar el software. ¿Cómo le vamos a hacer si no podemos tener acceso? Es muy sencillo. Vamos a ingresarle en modo DFU para que iTunes haga la restauración. Y bueno, es muy sencillo el proceso. Entonces parte del proceso lo van a ver invertido y es que voy a acomodar el celular de modo que pueda grabar y me permita tener las dos manos libres. ¿Qué necesitamos? Primeramente una PC, tener abierto iTunes, conectar nuestro cable y conectar nuestro iPad. No importa si está actualmente prendido o si no lo está. Nosotros necesitamos entrar en modo DFU y es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces pauso el video. Hay que cerrar si les aparece esto. Hay que cerrarlo. Aquí inclusive nos detecta el iPad. Pero si ustedes se fijan, pues se ha producido un error porque no podemos desbloquearla. Y pues bueno, dicho iPad no nos aparece acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ingresarla en modo DFU. Y esto es mediante presionar dos botones. El botón de Home y el botón de encendido simultáneamente, pero con unos segundos de intervalo. Entonces, pauso video. Bueno, ya estamos aquí con nuestro iPad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener presionado el botón de encendido y el botón de Home al mismo tiempo. No importa si está prendida o no. Vamos a esperar que la pantalla se ponga en negro. Ahí ya está en negro. Contamos uno, dos, tres. Liberamos el botón de encendido. Y esperamos tantito hasta que iTunes nos detecte. Listo. Aquí ya me estoy yendo a mi iTunes. Y dice, se ha detectado un iPad en modo de recuperación. Entonces aquí le vamos a dar a aceptar. Y vamos a darle en la opción restaurar iPad. Restaurar y actualizar. Y aquí, bueno, va a bajar el software. Va a bajar el iOS. Lo va a descomprimir y lo va a instalar. Pues aquí va a tomar un tiempo. Lo voy a pausar y regreso para cuando esto termine. ¿Vale? Pero esto es absolutamente todo. ¿Para por qué hago el video? Pues bueno, en español encontré poca información acerca del modo DFU en la actualidad. Cuando antes era algo muy común. Y pues bueno, se los quiero traer a ustedes en español. Por si ustedes lleguen a tocar algún iPad que no tenga bloqueo iCloud. Sino que sea bloqueo de usuario. Y que pues bueno, el usuario acepte que va a perder la información. Y lo regresamos a modo DFU. Entonces bueno, ahí si se fijan va bastante rápido. Regreso en cuanto termine. ¿Vale? Bueno, aquí ya terminó de bajar el software. Y nos dice que está esperando al iPad para la restauración. La pantalla se acaba de prender. Nos aparece el logo de la manzana. Hay distintos sonidos que reflejan intercambio de comunicación entre nuestro iPad y el equipo. Aquí pues bueno, vemos que ya está comenzando la restauración. Entonces eso ha sido todo. Ya les expliqué el motivo por el cual lo subí. No encontré como hacer DFU en algún video en español. Pues creo que es importante. Y pues bueno, sería todo por este video. Les agradezco muchísimo. Les envío un fuerte abrazo. Sobre todo ahora que ya somos más de 500 personas en este canal. Para mí es, así fuéramos, uno, cinco, cincuenta. 500 es un número muy importante de personas a las que llegamos. Y pues con el tema de la impresora Canon, pues me parece que ha estado apoyando a mucha gente a resolver esas... A resolver sus... Algunas cuestiones que les van saliendo día a día con ese equipo. Entonces bueno, voy a seguir compartiendo videos acerca de lo que yo hago. Usualmente, como en este caso... Gracias. 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 Gracias.